Desde el inicio de su gobierno, o sea hace dos años, la población puneña viene esperando que el presidente Ollanta Humala cumpla con su promesa de realizar en esta ciudad un consejo descentralizado de ministros. El 28 de julio necesariamente va a haber algunos cambios de ministros. A partir del 28, algunos ministros que asuman nuevos van a desconocer algunos planteamientos que podamos lograr acá. Entonces lo que más nos conviene a nosotros ahora es que sea la primera semana de agosto, para que con los nuevos ministros tengamos que hacer los planteamientos y que ellos asuman su responsabilidad para poder consignar los presupuestos que necesitamos en los diferentes aspectos de acuerdo a lo que está consignado en la Agenda Puno. Pese a los incumplimientos, los alcaldes siguen esperando que el primer mandatario de la nación cumpla con su promesa, porque tienen una gran cantidad de proyectos elaborados y presentados que deben ser debatidos y aprobados en esa reunión del gabinete. Nosotros hemos presentado todos nuestros requerimientos, nuestras solicitudes, todos los alcaldes en una reunión en la ciudad de Lampa, en la cual también el gobierno regional ha presentado y hemos conjuncionado los proyectos y las necesidades de nuestra querida región de Puno. Sin embargo, es evidente que esa demora está mortificando a la población buneña, por lo que los alcaldes piden al presidente Yandumala y a sus ministros que convoquen cuanto antes a la esperada sesión del Consejo de Ministros. Entonces nosotros esperamos que el gobierno regional, junto con los alcaldes, nos puedan convocar y presionar para que el gobierno nacional y el Consejo de Ministros de una vez por todas ejecute para ver las necesidades de la región de Puno. Si bien es cierto que el presidente y su equipo de ministros están apoyando algunas cosas a los alcaldes provinciales, distritales, son cosas pequeñas. Lo que necesitamos son obras de envergadura para la región. En todo caso, esto es lo que nosotros tenemos que arrancar el Consejo de Ministros y tiene que ser juntamente con el pueblo, porque de lo contrario, vamos a seguir siempre, digamos, postergados y prácticamente menospreciados como región. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!